Yo quiero hacer un llamado también a toda la comunidad del Atlántico porque ya llegaron las lluvias y si bien estamos atentos a todo lo que sucede con coronavirus, no podemos olvidarnos del dengue. A la fecha llevamos 995 casos identificados de dengue en el departamento del Atlántico y con la lluvia se aumenta el riesgo porque puede en nuestros patios, en los jardines, acumularse agua y crecer las larvas de mosquitos que transmiten la enfermedad. Entonces el llamado a toda la comunidad es que por favor, en estos días de lluvia, revisemos el patio, revisemos nuestros jardines, eliminemos cualquier tipo de inservibles, una tacita o una llanta o cualquier matera que tengamos desocupada porque ahí si se acumula agua puede crecer el mosquito. Y estar atentos a los síntomas, son malestades generales, no son síntomas respiratorios, esa es una diferencia importante con el coronavirus, malestar general, el dolor en todos los huesos y recuerden, debemos acudir al médico en caso de tener sintomatología de dengue.